Con Agustina Muda y una denuncia y un reclamo de los vecinos del barrio Ilía. Agustina. Así es, Silvia. Una denuncia que es terrible de escucharla. Los vecinos dicen, nuestro barrio está copado por narcos, los médicos no pueden entrar, no nos dejan ni siquiera construir una capilla y tenemos miedo por la vida de nuestros hijos, porque parece que vivir en el barrio Ilía del Bajo Flores se está volviendo una cuestión casi imposible. Vos sos vecina del barrio de toda la vida, contanos cómo era antes y cómo es ahora vivir en el barrio. Antes te puedo asegurar que se vivía tranquilo, se vivía muy tranquilo, dormías con la puerta abierta, hasta en la época de, no sé, te voy a decir, la época de Menem, de esa época de la presidencia de Menem. Después cambió en el año 2011, bueno, antes de 2010, 2011, se copó de narcos, se copó de narcos, tenemos una juventud perdida por la droga, los niños, los niños muertos en vida, porque los utilizan para ser satélites de ellos. Los motochorros, tenemos una cantidad de motochorros que salen de nuestro barrio con motos, sin chapa patente, después ingresan con chapa patente, imponiéndole miedo a todos los vecinos, con armas, robándoles, asesinando gente. Y ya, y a nuestros propios sacerdotes les han robado, nuestro sacerdote no ingresa al barrio como ingresaba antes, antes el padre ingresaba a dar la Eucaristía a los vecinos, ahora no, porque los narcos nos están imponiendo el miedo, o usted está con ellos o está en contra de ellos, entonces la inseguridad sigue caminando. Gendarmería Nacional estuvo trabajando muy bien hasta hace muy poco, pero las madres de los delincuentes fueron a pedrarlos a los gendarmes y después fueron a verlo al fiscal Jiménez y a decirle al fiscal Jiménez que a los nenes, chorros, no se los toque. Entonces, ¿qué hizo el señor Jiménez? Le ató la mano a todos los gendarmes. Y ahora tenemos dos gendarmes en la garita, donde no salen, porque con las motos les hacen con el caño de escape como que los van a matar, porque ya han sido amenazados de muerte. Entonces, ¿qué nos espera? Yo como madre, que he nacido ahí y no soy chorra ni vendo droga, ¿qué me espera a mí? A mis padres les han atropellado la casa. Gente vulnerable que utilizan los narcos y los punteros políticos que están en nuestro barrio para imponerte miedo para que vos pongas el cartel de venta y te vayas. Yo, señores narcos, no me voy. Yo, Guillermo Peña, como un asiete, no me voy del barrio. No me voy. Y mis padres tampoco se van a ir. Porque hay muchos niños que necesitan la ayuda de la iglesia católica donde el padre Bergoglio nos compró nuestra tierra para construir nuestra capilla. Y tampoco la están pudiendo construir. No, señorita, porque dijeron que si íbamos a poner un ladrillo lo iban a tirar a tiros. A masazos. A masazos. Entonces nuestro barrio nunca va a crecer así. Porque lo que quieren es imponernos el miedo. Y no se puede construir la iglesia y tampoco parece que se puede construir o que por lo menos puede funcionar el centro de salud. Lo que pasa el centro de salud, hace muchos años atrás, si no intervenía un monseñor de la iglesia, tampoco se iba, no íbamos a tener el centro de salud. Intervino la iglesia. Entonces se luchó mucho, se hizo la salita del centro de salud. Después hicimos trámites por todos lados. Si está súper poblado de niños el barrio. Muchos no tienen obra social. No hay odontopediatra. No hay tratamiento psicológico para los chicos específicos. No hay médicos. Y entonces que está de adorno la salita. Muchas carencias que tienen, muchos reclamos que están haciendo. Y por eso hoy los acompañaron a la Procuraduría para poder hacer una denuncia porque nadie les da respuesta. Sí, junto con el diputado Pablo Berger presentamos una denuncia ante la Procuración General de la Nación pidiendo la urgente intervención y allanamiento de los búnker narcos que con precisión milimétrica le hemos denunciado, de un desarmadero, de un narco prostíbulo. Estamos denunciando que es zona liberada. Esto los vecinos ya lo han judicializado hace tiempo. Hay una causa erradicada en el jugado de Yervide. Hay otra en la Fiscalía de Pompeya, como decía la vecina. El propio Berni ha recibido con lujo de detalles toda la información sellada por ellos. También la propia Casa Rosada y la Comuna 7. Como nadie hizo nada, venimos a la jefa de fiscales y hoy hemos erradicado una denuncia para que investigue el comportamiento de jueces y fiscales, pero sobre todo para que rápidamente empiece a intervenir conforme a derecho y lleva adelante un allanamiento. En los búnker narcos que están hoy publicados en todos los diarios, están milimétricamente localizados, perfectamente identificados y todo el mundo se hace el distraído porque evidentemente hay coima, porque evidentemente hay mafia, evidentemente hay corrupción. Gracias, Silvia. Entonces, el reclamo de los vecinos que piden ayuda, alguien que les traiga una respuesta. Lo escuchábamos recién. Ni siquiera el cura del barrio puede entrar para poder asistirlos. No los dejaron construir la iglesia y ellos siguen a merced de su propia voluntad y de su valentía para poder hacer esta denuncia y esperan que esta vez alguien les dé una respuesta. Sí, y protección. Gracias, Agustina, por el coraje que tiene esta gente que vive entre delincuentes, que nos está denunciando, que saben que corren serio riesgo y que saben que el narcotráfico sigue creciendo con la complicidad institucional. La gente sabe, los que tienen que controlar saben, los que tienen que combatir esto saben. Entonces, no se pueden hacer más los distraídos. Están acompañados ahora por algunos legisladores, por lo menos. Tienen que proteger a esta gente que ha tenido la valentía de salir a descanso. Y no solamente en el barrio Ilía, sino en distintos asentamientos, los que conocemos como villas, que son barrios. Y que la gente sabe y son rehenes de ese lugar donde viven ellos dignamente, pero rodeados de delincuentes y narcotraficantes. Y por eso tienen que vivir con miedo, aterrorizarlos. Vamos a seguir con este tema. La gente y el temporal, desde distintos puntos del país y lo que nos mandan. Sí, al Facebook de Noticiero 13. Gracias por mandarnos este material que ya estamos compartiendo porque también está documentando el sufrimiento y las necesidades de la gente. Esta la mandó Cris Altamirano.